Hola mis queridos amigos de la comunidad ufológica André Luí, en esta ocasión traigo para ustedes un tema de actualidad que está apareciendo mucho en las noticias y en las redes sociales y no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de eso yo también. NASA revela fotos de misteriosa pirámide hallada en el planeta enano Ceres. Bienvenidos. Ceres es el más pequeño de los planetas enanos dentro del sistema solar. Se ubica entre las órbitas de Marte y Júpiter. Fue descubierto el 1 de enero de 1801 por Giuseppe Piazzi y recibe su nombre en honor a la diosa romana de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, Ceres. Inicialmente se lo consideró como un cometa, luego como un planeta, y posteriormente fue considerado el mayor asteroide descubierto por el hombre, hasta la creación de la categoría de planeta enano, en 2006. Este planeta enano contiene aproximadamente la tercera parte de la masa total del cinturón de asteroides, siendo el más grande de todos los cuerpos de dicho grupo. Tiene un diámetro de 950 por 932 kilómetros y una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, encontrándose situado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Como comparación, su superficie es equivalente a la de Argentina. Los indicios sugerían también que podría tener agua en forma de escarcha en su superficie y una gruesa capa de hielo sobre un núcleo rocoso. En 2014 se publicó la confirmación de que Ceres contiene agua en abundancia, expulsando al espacio hasta 6 kilos de vapor por segundo. El hallazgo fue realizado por investigadores de la Agencia Espacial Europea y la Universidad de Florida Central, ayudándose del telescopio espacial Herschel. En el pasado, Ceres era considerado como el mayor de una familia de asteroides, un grupo de elementos orbitales similares, pero estudios avanzados han mostrado que Ceres tiene unas propiedades espectrales diferentes de las de los otros miembros de la familia, y ahora este grupo es denominado como familia de Jefión, nombrado con respecto al asteroide Jefión, siendo Ceres un accidental compañero sin un origen en común. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA a través de su sonda espacial Dawn, tomó fotografías del planeta enano Ceres en las que se puede observar una extraña estructura en forma de pirámide. La NASA ha anunciado el hallazgo de un curioso montículo, con forma de pirámide, sobre la superficie del planeta enano Ceres. Los responsables de la misión apuntan a que se eleva unos 5 kilómetros sobre la superficie. Cuanto más se va acercando la nave Dawn a Ceres, más sorpresas se está llevando. Si primero fueron unas manchas brillantes en el interior de uno de sus cráteres, ahora es este montículo que muestra pendientes pronunciadas y que sobresale en un lugar relativamente plano. La superficie de Ceres ha revelado muchas características interesantes y únicas. Por ejemplo, las lunas heladas en el sistema solar exterior tienen cráteres con pozos centrales, pero en Ceres son mucho más comunes, ha explicado la investigadora principal, Carol Raymond. A su juicio, estas y otras características permitirán a los expertos comprender la estructura interna de Ceres que no se puede percibir directamente. La nave Dawn ha estado estudiando el planeta enano en detalle en los últimos días, a algo más de 4.400 kilómetros de distancia. En las últimas observaciones, se ha logrado también una nueva visión de sus misteriosos puntos brillantes, situados en un cráter de aproximadamente 90 kilómetros de ancho. Las nuevas fotografías muestran, incluso, unas manchas más pequeñas que antes no estaban visibles. Ahora se pueden ver, al menos, 8 puntos de brillo junto al punto de mayor tamaño y que, según los científicos, debe tener, aproximadamente, 9 kilómetros de ancho. Los científicos barajan que se trate de un material altamente reflectante, como hielo o sal, que ya se han definido como los principales candidatos. Sin embargo, la NASA ha advertido de que no se descartan otras muchas posibilidades. La misión Dawn, cuyo coste es de 450 millones de dólares, fue lanzada al espacio en septiembre de 2007. Su primer objetivo fue estudiar el asteroide gigante Vesta, considerado el segundo objeto celeste más grande del principal cinturón de asteroides, después de Ceres. Así, entre 2011 y 2012, pasó 14 meses investigando y fotografiando al asteroide Vesta, que tiene un diámetro de unos 525 kilómetros. Ceres, por su parte, mide 950 kilómetros de diámetro. La sonda es la primera en acercarse a dos cuerpos celestes diferentes para orbitarlos y estudiarlos. En agosto se acercará más a Ceres, quedando a 1450 kilómetros de su superficie. Quizás entonces los científicos tengan más precisiones sobre las imágenes que, por el momento, sugieren un objeto de estudio particularmente interesante. A este hallazgo se suman las estructuras en forma de pirámide que existen tanto en la Luna como en Marte. ¿Y tú, qué opinas que puedan ser estas estructuras? Déjame conocer tus impresiones en la caja de comentarios. Si el video te gustó dale click al pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para ver más trabajos así. Estemos en contacto, sígueme por Facebook y Twitter. En la descripción del video te dejo links directos. Te hablo André Lu y te deseo un excelente día. ¡Gracias!